Quackity No, Quackity ¿Qué te pasó, carnal? Lo pelaron, gente Lo pelaron Qué manera de comenzar Qué manera de comenzar, amigos Lo pelaron, Gigi Gigi, mi gente, lo pelaron Ni modo, le tocó, evento canónico Le tocó pelarse Ah, amigos, por cierto, eh Vicky anunciaron a Carre Vamos a estar jugando con Carre Meme Anunciaron a Carre Sí, otro argentino Vamos por sus regaladas Pibuls Un beso para ti Gracias, agradezco un montonazo